El baile de ladrillos Oro es tesorioso Si con otro bailo es triste O si veo en tus ojos Que ya no eres más feliz Si así, si así, si así Cuando tengo contigo bailando El baile de ladrillos El baile de ladrillos El baile de ladrillos Oh, no seas tan siluoso, si con otros vano en su historia. Y yo, a las de estudios, acá con vuestro me acaban en la sala. Si a ti, si a ti, si a ti, si a ti, la mano se llena de mi corazón. ¡Vaya, vayla! ¡Mami, qué pasó! ¿Vos vas a ver? ¡Mami! ¡Eso de cama! ¿Cuántos vientos? ¿Y yo bailo para qué? Y esa que estás rengo. ¡Gracias! ¡Gracias!